Bienvenidos a otro tutorial de edición. En esta ocasión vamos a comenzar la serie de los mismos efectos que llevo contado hasta ahora, todos basados en San Kotler, usando Premiere, que dicho sea de paso, es la herramienta que uso él junto con After Effects. Y deciros que a partir de ahora voy a abandonar Final Cut y voy a pasarme yo también a usar Premiere y After Effects como herramienta y plataforma de edición al 100%. Me está costando lo mío, no es fácil ya tantos años usando Final Cut moverme a otra, pero me ha traído una interesante reflexión y es, me vais a preguntar que alternativas hay aparte de Premiere. Bueno, os quiero decir que quedaros con la herramienta con la que al final acabéis editando. Premiere permite hacer ediciones muy sencillas y va a acompañaros en vuestro aprendizaje hasta donde queráis llegar. Así que no cometáis el error de usar una herramienta y después abandonarla porque no puedo hacer lo que queráis y empezáis un aprendizaje nuevo con otra herramienta. Eso va a ser un horror. Es lo que me está pasando a mí, así que no paséis por ahí. Y deciros que como lo siguiente que tendréis en la cabeza es ¿y qué pasa si no puedo pagar una licencia de este estilo? Pero deciros que hay cientos de opciones. Tenéis desde versiones de prueba hasta planes super asequibles de suscripción al mes y cientos de opciones más. Así que no le deis más vueltas y quedaros con Premiere. Y dicho esto de paso, lo que vamos a ver hoy es como usar LUTs o LUTs, que fue uno de los primeros capítulos. El color, como os decía, para mí es una herramienta fundamental y en Premiere las posibilidades son enormes. Así que vamos a ello. ¡Venga! Antes de usar vuestros LUTs en Premiere o en cualquier otro sitio, yo lo que aconsejo es copiarlo en vuestro disco duro. Como medida de seguridad, recordad, una copia en vuestro disco duro, otra copia en un dispositivo portátil y otra en la nube. Esa es la mejor forma para garantizar que no vais a perder nada. Yo he hecho aquí una selección de los cuatro mejores. Voy a añadir unos cuantos más y lo voy a poner en la descripción debajo para que los descarguéis y podáis empezar con ellos. Pero os digo que hay millones de opciones por ahí y será muy sencillo descargar nuevos. Una vez que lo tenemos aquí copiado, lo que hay que hacer es ir a nuestro Premiere. Tengo preparado un timeline con una serie de clips que son los que vamos a utilizar para este tutorial. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el espacio de trabajo de color, que lo que nos va a sacar en la parte derecha es la barra de controles de Lumetri, que es una opción donde vamos a poder hacer diferentes cambios de color e insertar los LUTs, pero deciros que fue a partir de la versión del 2015 cuando la vais a tener disponible. Por lo tanto, versiones superiores para verlo. Una vez hecho esto, lo que yo hago para aplicar LUTs en mis vídeos es crear capas de ajuste, porque son las que más flexibilidad te van a dar a la hora de hacer cambios en el futuro. Así que la forma de hacerlo sería, hacéis vuestra edición de principio a fin con vuestros efectos, transiciones, títulos, etc. y al final del todo es cuando con una capa de ajuste debéis aplicar los LUTs en cuestión. Para ello nos vamos al botón de la esquina inferior derecha, capa de ajuste y la ponemos encima. Es muy importante pinchar sobre la capa de ajuste porque es sobre ella donde vamos a hacer los cambios de color. Antes de aplicar los LUTs yo lo que recomiendo es hacer un pequeño ajuste del clip. En esta en cuestión podemos subirle algo a la temperatura, subirle un poco el color hacia rosa. Yo creo que algo de exposición deberíamos ponerle aquí. Podemos bajar algo de contraste, bajar las luces altas porque aquí en el cielo había muchas. Bajar un pelín las sombras para recuperar de atalle de aquí, bajamos los blancos, un poquito algo más de negros. Y normalmente me gusta subir la saturación a 110% porque suelo ganar algo de color. No me gusta pasar de ahí porque ya empieza a ser muy artificial. Pero como os digo todo esto es muy subjetivo y debéis tocarlo a vuestro antojo. Una vez hecho esto, instalar o aplicar el LUT es tan sencillo como ir al menú de aquí, Input LUT, y navegar hasta la carpeta donde los hayáis instalado y seleccionarlo. Así de sencillo. Así que una vez aplicado tenemos el efecto que buscamos. Si queremos hacer lo mismo con el siguiente clip, pues con una nueva capa de ajuste, recordad debe ser una nueva, lo que hago es seleccionar esa capa de ajuste, hago mis cambios de color, hago algo más frío, hago la exposición, hago el contraste, bajo las luces, y en el menú LUT selecciono el que me interese. Aquí nos va a sentar bien uno que se llama Champagne. ¿Por qué uso capas de ajuste? Con la opacidad podemos calcular, podemos jugar con la intensidad de ese LUT en ese clip. Es decir, si bajamos al 75%, pues como veis el efecto es diferente. En cuestión quedaba mucho mejor más intenso, pero en otros, pongamos en este, puede ser algo forzado, quizás nos interese bajar la opacidad al 85% para hacerlo algo más natural. Pues esto es todo. Os dejo una serie de ejemplos para que veáis. ¡Gracias! 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 Pues nada más. espero que os haya parecido útil si tenéis cualquier pregunta no dudéis en decirme en los comentarios el paquete de LUTs que yo uso lo voy a poner para que lo descarguéis debajo también y nada más, nos vemos en una semana un saludo y hasta pronto, adiós